La Concejalía de Urbanismo y Vivienda del Ayuntamiento de Andújar abre hasta el 19 de este mes de mayo la presentación de solicitudes para la convocatoria de subvenciones del Plan Municipal para la Rehabilitación de Viviendas. En este sentido, la Edil de Urbanismo Encarnación Camacho ha apuntado que el objetivo de esta medida es impulsar obras en inmuebles de la ciudad para que mejoren las condiciones de accesibilidad, eficiencia energética y habitabilidad. Asimismo, Camacho ha apuntado que debe de tratarse de la residencia habitual de una unidad familiar cuyos ingresos ponderosos no excedan de 2,5 veces el indicador público de rentas efectos múltiples en el último periodo impositivo. Además, el importe de la subvención que se conceda en cada Plan de Fomento de Rehabilitación en Viviendas no excederá el 75% del presupuesto de las obras y no podrá superar los 2.000 euros. Encarnación Camacho Que se sepa que este año 2016 el nuevo equipo de gobierno y el Ayuntamiento de Andújar pone a disposición de todos los vecinos de la ciudad de un nuevo Plan de Rehabilitación Municipal al que va a poder acceder todo el que se lo desee por lo que llamamos concurrencia competitiva. Es decir, que se valorará, según los criterios que voy a detallar, quiénes son las familias que tienen más posibilidad de disponer de estas ayudas que el Ayuntamiento tiene para poder rehabilitar las viviendas de nuestra ciudad. El objeto, por tanto, de este plan es realizar actuaciones de rehabilitación en viviendas que estén en el municipio de Andújar para mejorar sus condiciones de accesibilidad, de eficiencia energética, de habitabilidad y que, bueno, está sobre todo enfocado a unidades familiares cuyos ingresos no excedan de 2,5 veces el IPREM. Bien, como les digo, importante para nosotros que sea por concurrencia competitiva es la forma más objetiva de poder valorar todas las familias que soliciten quién es la que, bueno, más necesidad tiene de actuar en su vivienda. Voy a decir un poco los requisitos. Estas obras no van a necesitar ni proyecto técnico ni memoria. Simplemente se trata de una obra que se llamaba antes obra menor. Va a realizarse solamente en lo que son viviendas privativas. No va enfocado a lo que son comunidades de vecinos y tampoco podrán acogerse a esto viviendas que tengan una titularidad pública. La convocatoria fija una cuantía máxima de 154.000 euros. A este programa municipal hay que añadir el anuncio que hizo el consejero de Fomento y Vivienda, Felipe López, para la rehabilitación de tres edificios de viviendas en La Lagunilla y en el pleno puerto de Madrid, donde la Junta de Andalucía invertirá unos 540.000 euros cofinanciados con fondos europeos.